Auspicia Municipalidad del Partido de la Costa. Con cantos donde el asado y el mate hacen roncha entre paisanos. Por eso, señor, no dude, si busca una fiesta gaucha, búsquelo al Daniel San Luis, que anda por toda la paz. Muy buenas, buenas, paisanos de mi tierra. Esto es Fiesta Gaucha, un programa argentino, pero bien argentino. Bueno, saludamos a la gente desde aquí, desde el Talar, ya nos vamos a la música. Por tenerte contigo me desespero, pero si te acercas me haré cariño. Por tenerte contigo me desespero, pero si te acercas me alejaría. Por tenerte contigo me desespero, pero si te acercas me desespero, Si vivo por todo, por tu amor nuevo, y si te muriera, me moriría. Dentro de mi corazón estás tú. Y nunca podré olvidarte. Solo me queda esta pobre canción de dolor. y así mitigar mi paz. No, 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 no. No, 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 no. Y si tú te murieras, me moriría. No, 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 no. Y bueno, como verán, familia, estamos en El Talar, en la fiesta de Carlitos Isla, desde hace una semana que está la fiesta, final de la fiesta, lamentablemente, no se pudo hacer la jineteada hoy pero un lleno total tardé una hora en poder entrar Carlito, ¿qué te puedo decir? Bueno, como siempre la gente toma las vacaciones y viene y acampa acá y está 10 días y acompañándonos pero bueno lamentablemente no llovió ya ayer un poco y anoche y hoy amaneció lloviendo así que hicimos a la mañana la prueba de rienda y las tropillas entabladas y bueno, tuvimos que sorprender porque el piso estaba muy mal Sabemos que esta fiesta le pone una pasión tremenda que esta fiesta la venís haciendo ya hace ¿cuántos años, Carlito? Y esta la 27 y bueno, tuvimos dos de pandemia que no se hizo así que hemos arrancado hace 29 años Bueno, tenemos que ir a seguir disfrutando cuando estamos hablando fíjate cómo son las cosas a la vida hasta hace un ratito estaba garugando como dice el paisano bastante fuerte Igualmente el pronóstico daba así que a la tarde viento viento y sol y frío con Carlitos Isla con la imagen desde acá desde el talar le digo no se vaya junto a Carlitos Isla porque hay más fiesta gaucha ahí está gracias Carlitos no, gracias a ustedes gracias pachicha lleva el entable y acá está su hijo se viene Adrián Pérez de Berizo con el aplauso legal González de pelos entreverado los overos ¿cuántos? nueve overos padrina oscura son doce queridos amigos son los picazos overos como usted dice a parcero en este verso lo digo con un sentimiento fiel la copla se hace un halago va un tropillero del pago Ferreira y criollo Manuel vamos Manuel Viejo con los abrazos comunes te presento el tropillero que se llama Cristian Funes vamos Cristian bienvenido nueve colorados de Manariaga Cristian Funes Tobiano Lunar linda la madrina muy besa la madrina ahí está de los pagos de General Rodríguez Matías Simone que también cambia la forma de ensillar ahí en esa zona de General Rodríguez los rescados y eso también los pagos de Gustavo Avello este va Jesús María también sí señor ahí está el maiposero que lindo poncho tiene Josefina Salas se me ha crecido la mascota del festival ya es adolescente era una niña antes de pandemia hace varios años Adolfo Gavoto los que hoy nombramos tiene que venir dentro de él Carlos Molina Adolfo Gavoto Ximenea ¿cómo está el tiempo ahí? reparás al frente la tropilla de reparar paisano Juan Manuel reparás de los pagos navarreros está bravísimo nos vemos muy amontonaditos muy concentrados los animales dando frente al temporal aunque por instinto animal no más siempre cuando hay temporales de este calibre buscan darle lanca Gustavo López lo tenemos haciendo su presentación entonces el cuerpo del jurado evaluando todo y acá más allá del estado de la tropilla del estable está ya todo ¿no? tenemos la presencia de Oscar Coronel de los pagos de lobos con oscuros y son 14 un rosillito tirando un rosillo moro la madrina también y casi era un parentesco del pelaje que tiene este santiagueño él de sangre santiagueña pero radicado en otras zonas de Chicolón de Chiquito y ahora creo que está por la zona rauchera ese gaucho estamos en la categoría mansos que han pasado unas tropillas impecables impecables las tropillas que han pasado cuánta gente se quedó y aplausos de bien andan unos guayos revolucionando por allá Marcelo y allá y allá vamos a echar la mirada entonces por allá andan unos guayos incoherentes raúl piñero evadio con los picazos acaricio de los medios yo lo vi o de los azulejos por favor ajá gente en lugar de la tropilla sí les han pusido unos balazares por acá eh planilla le ponemos Gabriel Cataño gracias Gabriel Patricio Escanzie y Arrecife bueno ahí están en un entrevero lindo entrevero que mantiene la esencia digo de los encuentros de tropillas entabladas Martichos qué caño les vamos a tomar después de esto se ve el desempeño digo el entable en esta ocasión en esta categoría mansos que anda ahí ya por allá adentro qué espectáculo eh para los drones para las cámaras vamos a aplaudir esto despacito que arranque con un aplauso esto es el talar de Malariaga señores ventana abierta de las tradiciones argentinas al mundo y la foto de Carlos Islas al medio de este remolino es una foto que va a quedar para el recuerdo qué lindo que sos talar de Malariaga cuando se abre se abre se abre se abre viva la patria sembró la tierra en el talar de Malariaga una de las concentraciones de tropilla una de las concentraciones de tropilla más grandes del país una de ellas y se le tocaron de frente otros que venían pueden entrar con algunos que no se habían dentro pero todos los suben de Francia también viene varios juntos qué portales qué portales de fotos también de fotos ¿no? ¿se le vienen los tolianos? eh los de Francia los había venido bastante parecido a los tolianos parece que los trae parece que los trae y el inglés también viene entraron los tolianos entraron los oscuros se cierra y hay que contarlos a ver el ganador de este año sopla el viento hay relinchos el libro escribe otra página y hay una copla en el pecho que sueña con la payada qué imagen querido Néstor Marcelo cómo pintarla Gustavo Abello si toca el viento en una guitarra ha llovido eso es cierto y se han mojado los talas y hasta parece mentira que el verde es más esperanza y allí en la pista quedaron más de tres huellas marcadas relinchos cencerro mundo estoico de nuestra patria el gaucho el primer soldado el que acortó las distancias de esta república nuestra con la tropilla entablada que sople el viento y se lleve de esta raza americana el valor de esta bandera de color celeste y blanca que está un poquito en el mar y en el cielo consagrada yo simplemente quería decirle a todos mil gracias que usted ya nos va a contar quién ha ganado la encerrada porque hay un grito en el pecho que dice río a la patria el ganador el ganador es Gustavo Fiseimon porque a los tobianos le faltaba uno ¿dónde estás inglés? ingresa otra vez Gustavo Fiseimon con los oscuros es el ganador de la encerrada la fiesta gaucha se destaca entre los gauchos Daniel San Luis es el alma de esa fiesta Sadaik el valor de la música ADI Asociación Argentina de Intérpretes si estás pensando en organizar unas destrezas criollas jineteadas sortijas carrera de caballos trote cabelata entonces querés contactar a Gustavo Aguirre productor asesor de seguros matrícula 80 835 aseguramos a las fiestas más importantes del país brindamos soluciones y tenemos 11 años en el mercado trabajamos con empresas sólidas y con respaldo consulte por las nuevas coberturas premium se paga por jinetes y no por monta cubrimos prótesis cirugías internación por reintegro y prestacional donde el organizador no paga gastos médicos solicite cotización de su evento hoy mismo www.segurosparaginetes.com o a los teléfonos 03467 421 591 o al celular 3467 6309 11 segurosparaginetes.com desde el 25 al 28 de enero del 2023 trigésimo primera fiesta provincial del caballo en Urdina Rhein provincia de Entre Ríos miércoles 25 entrada libre y gratuita artistas locales el jueves 26 destrezas gauchas y artistas enterrianos el viernes 27 inauguración la gran jineteada con reconocidas tropillas y jinetes y para la noche de los jóvenes la actuación especial de la contra sábado 28 a partir de las 16 horas desfile de las agrupaciones 1500 caballos recorriendo la ciudad por la noche la gran jineteada con las tropillas de Zap Laureano Papp Escugat Simo Roberto Leo Sechemendi Mendizaba Víctor Rotondo Martinenco Danio Socia Urrutia Pergolesi Pisioni Viganoni Eclesia Olier Lolic y Ollero y la actuación de los manceros santiagueños organiza Acedú coordinación general de Darío Walker y Gustavo Palomo Reisic del 25 al 28 de enero estaremos como todos los años con las cámaras de fiesta gaucha en Urdinarrain provincia de Entre Ríos La super millonaria de algo espitarte te lleva a trenqueras abiertas participas por más de 13 millones de pesos y además entras los dos días a la jineteada valor rifa entrada 2500 25 y 26 de febrero del 2023 está llegando la edición número 23 de Tranqueras Abiertas estancia la posta general guido campo cedido gentilmente por la señora Ofelia Camino su programa campeonato sonal de tranqueras abiertas 20 23 buscando el jinete más parejo y el mejor tropillero sonal entrevero de tropillas baile con silvia de dolores y grupo fénix montas especiales con rafa pratula javier díaz luis pratula montas a confirmar broche de oro con grupa la ciprianera de los hermanos ortega monta especial en forma de revancha el bracero con nano esperge último campeón del candén transmite en directo radio general con esa estarán las cámaras de fiestas gauchas de daniel san luis sobremesa con carlos ramón fernández gustavo andrade carlos marquezini corredina carlos rodinho 2268 635 483 o 2268 511 904 25 y 26 de febrero edición número 23 de tranqueras abiertas general guido provincia de buenos aires 11 y 12 de febrero del 2023 la trigésimo fiesta campera alonja canto y pial en cacharí partido de azul a beneficio de la escuela número 32 la primavera sábado 11 prueba de rienda jineteada en grupa pialada de vacunos fogones y bailanta el domingo 12 gran jineteada en todas las categorías el broche de oro en bastos y el desafío más esperado de ramón córdoba el quíntuple campeón de jesús maría versus el recuerdo del zurdo fernández animan rubén acosta miguel la pasta agustín cerodio nahuel pellejero organización general diosvaldo zurdo fernández 11 y 12 de febrero en cacharí provincia de buenos aires en azul estaremos como todos los años con las cámaras de fiesta gaucha no se olvide 11 y 12 de febrero lo esperamos en cacharí paisano familia váyase preparando para la gran jineteada de las varillas provincia de córdoba de la mano de tito saluso las montas especiales ya confirmadas de emiliano lali versus el remanso de heresa y cremasco ramón córdoba el quíntuple campeón de jesús maría versus el paso doble de fermín mendizábal brian gómez versus la ya verán de tito saluso del 18 y 19 de marzo los esperamos a todos en la capital de la jineteada en las varillas provincia de córdoba con el caudillo el tito saluso estaremos con las cámaras de fiesta gaucha no se olvide váyase preparando para el 18 y 19 de marzo en las varillas provincia de córdoba auspicia municipalidad del partido de la costa una sola fiesta gaucha cede y bueno estoy con el papá de un querido amigo mío con martín con marcelo caturetti son dos amigos míos y don jorge caturetti tropillero de los de antes y los saludo dándole un abrazo tantos años de tropillero y que ahora en estas últimas me hagan una nota y me pregunten por lo que ha sido mi vida de fiesta de tropillero de andar en la jineteada y de la jineteada empecé con empecé con dos caballos ahora va a ser el 20 de febrero va a ser 63 años hace 62 años que tengo caballos de jineteada cuando los caballos se emprestaban ahora después se emprestaban y después llegó a mi casa porque mi padre era encargado de una estancia y le dio permiso a Hugo Muso para que tuviera la caballada en casa que él andaba entre Albert Chivicó Dragado todo ahí y bueno me prestó 5 caballos y ahí empecé a poder cobrar los caballos y de ahí hasta el momento tengo Matungo pero tengo tiene bueno recién me decía el querido Vasco Tegui preguntarle por un caballo que ha hecho historia el Rayao que ha hecho una campaña tremenda pero ahora tiene unos pingos muy malos uno creo que se llama el ACV si uno se llama el ACV porque yo hace el 2 de octubre hizo 4 años que me agarró el ACV y estando en cama me avisa mi hijo Martín de que la tropilla que había domado él había entregado los caballos había uno que no lo iban a andar que lo iban a vender y bueno salí a comprarlo y el hombre pedía un caballo bueno mansito garantido y yo tenía un caballo como he tenido tantos caballos de andar bueno y no quería que murieran mis manos entonces le digo Goyo conocido el dueño digo Goyo yo tengo un caballo si te sirve vení probalo para los hijos que estaban estudiando no no dice decime que caballo es no me vas al Pampa si el Pampa te lo doy digo porque ya es grande el caballo y no quiero que muera en mis manos y yo tengo que mantenerlo bien y vos tenés buen campo el caballo va a estar bien hasta el último día si te lo cambio ya pero vení a probar el caballo no sé cosa que no te sirva no si Martín me dijo que el caballo va a servir va a servir y así fue lo compré anduvo mucho tiempo invito le sacó un invito en la gineteada de monte Javier Día cobramos el segundo premio grande y después vinimos cobrando varios primeros con Javier Día y hoy estaba estaba Pabio otra vez atado acá pero bueno el tiempo nos manobró le dijo que no pero siempre lindo hacer una nota a esta gente que ha hecho historia yo fui muy amigo vos sabés Jorge de Orlando Gargiulo de Rolando Melón de Beto Bermengo toda esa gente que ha hecho historia y hoy me doy el placer de hacerle esta nota este viejo gaucho a Jorge Caturetti el papá de uno de los grandes apadrinadores amigo mío que es Martincito Caturetti así que ¿qué puedo decir la verdad que de tanta gente me dice que lindo cuando pasas esas notas con tanta gente campera como Mito Vigo como tanta gente que tuve el placer de ser que sean mis amigos como no como no yo hoy con Pellejero somos muy amigos él me carga a mí yo lo cargo a él pero yo fui amigo del padre del primer hombre que sacó la propaganda de jineteadas por radio porque no había en esa época me acuerdo de un solo caballo de él de Lorqueta que le hacían propaganda por radio y que bien y de ahí levantar a la gente de campo no nos conocía a nadie si no hubiera sido después de la radio vino la televisión bueno mucho más pero hoy tenemos buen apoyo de la gente que hace radio televisión lo que sea tiene un gran apuntalamiento porque Martín es un hombre que se destaca en todo con la imagen de Jorge Caturetti le voy a decir ahí que no se vaya porque hay más Fiesta Gaucha te di la voz porque mirando a cama si no se vaya que hay más Fiesta Gaucha pero sí por favor alma para usted y para Fiesta Gaucha para todo el más grande de los reconocimientos y la alegría de que me hayan hecho una notita yo estoy recontento recontento porque ya estoy en la estuve peor ahora no ando tan mal pero estoy jodido así que recontento una alegría terrible gracias y hasta con la imagen de Jorge Caturetti le decimos no se vaya familia porque hay más Fiesta Gaucha el hombre que viene de la provincia de Córdoba Sierra Cruz Aino le hace un quito difícil toma rojo en la rienda otra poñada más ahí la tenés no lo baja más es el Pablo Novelli que le busca la corcodeada tiempo tiempo cumplido este es el Pablo Novelli madre de la manada así me dijo el quito saluso ahí está el amigo esto es laica me gustó estamos de viento pero de fiesta mira que linda pelea lo hago el muchacho el abrigo defiende lo bravo se te que bueno aplaudirlo bueno bueno aplaudirlo también bueno y bueno llegamos al final de esta Fiesta Gaucha con viento con frío toda esta época de seca en todo el país casi porque vinimos viajando por el interior y hoy final de fiesta lamentablemente no se pudo hacer la jineteada en el día así que agradecerle a Carlitos por siempre por la convocatoria porque era en Fiesta Gaucha así que desde acá le decimos hasta la vuelta paisanos una sola fiesta gaucha se destaca entre los gauchos Daniel San Luis es el alma de esa fiesta gaucha hermanos